La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, dio a conocer que los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y educación especial en escuelas públicas podrán adquirir una comida completa con menos de dos pesos. ¿Alguna vez imaginaste alimentar a tus hijos con tan poco dinero? Seinbaum, durante un evento en el Centro Escolar Revolución, presentó el programa Mejor Escuela, y anunció que los padres podrán dar a sus hijos un peso con 50 centavos para comprar una comida completa. La comida incluye una leche, una barra alimenticia y una fruta, y cada producto tendrá un valor de 50 centavos. Seinbaum dijo que estos precios bajos comenzarán a aplicarse en abril. Se va a dar a todos, tanto en el turno matutino como en el turno vespertino, de tal manera que todos los niños y niñas tengan acceso al desayuno. Los padres y madres tienen que dar 50 centavos por alimento para poder tener un complemento y a partir para el mantenimiento menor de escuelas a través de asambleas que realizan padres y madres de familia, a quienes se les entrega entre 50 mil y 267 mil pesos anualmente, de acuerdo al tamaño del plantel pic.twitter.com barra i6 hv0 of claudia seinbaum. Arroba claudia seinfebruari6-2019 La jefa de gobierno también dio a conocer que ya está en curso el proceso de licitación de los alimentos y se estudia la mejor manera para distribuirlos a las escuelas. Claudia Seinbaum aseguró que mejor escuela tiene un presupuesto para 2019 de 282,5 millones. Recientemente, durante su conferencia matutina del pasado 8 de febrero, la funcionaria habló sobre otra gran inversión presupuestal, la cual gira en torno al problema de los baches en la entidad. Por lo que dio a conocer que para solucionar este problema se requerirán 2.000 millones de pesos, los cuales serán destinados a la reparación de las calles para brindar a los ciudadanos las condiciones necesarias para un buen tránsito. Claudia Seinbaum lanza Mejor escuela Para que ningún niño de nivel básico de las escuelas públicas se quede sin desayuno. ¿Qué pasa? Febreroari 7, 2019 Con información de Revolución 3,0 Contraréplica y el Universal Foto Victoria Valtirracuartoscurro Anímate a comentar Queremos saber tu opinión.